Viviré siempre amándote Si en mí tú eres calor Que está dentro quemándote Por ese gran amor Nunca voy a dejarte Para no perderte a mí Siempre voy a llevarte Si eres parte de mí Siempre voy a llevarte Si eres parte de mí Bendigo el nuevo día De mi dulce despertar Y lleno de alegría Es como te voy a amar Si supieras mi amada Qué grande es este amor Se enreda en la mañana Con todo su esplendor Se enreda en la mañana Con todo su esplendor